Hoy mi hijo fue a la escuela y Mika está en casa con la bebé nueva y obviamente la bebé no tan nueva con mi suegra que vino de Hawái a estar con nosotros por unas dos semanas y yo salí a una cita con otra mujercita, con Constanza. Entonces es nuestra cita y ¿dónde estamos? El aviario. El aviario viendo muchos aves exóticas. Pues le pregunté a Constanza si recuerda, si este lugar le recuerda African Safari. ¿Y qué me dijiste? No mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay hipopótamos y cosas así. No hay hipopótamos y cosas así. ¿Qué más? O elefantes. O elefantes. No, tú me dijiste que estamos caminando y no estamos en qué? En carro. No estamos en carro. Pero, ¿qué tal? ¿Te está gustando este lugar o no? Sí, porque tiene muchas aves exóticas. Exóticas. Esos empajeros exóticos. ¿Constanza no te gusta? A Constanza le está gustando mucho estos pájaros que están enfrente. ¿Por qué? Por los picos, ¿verdad? Ajá. Son muy grandes. Muy largos. Muy largos. Esto es lo que estás viendo, Constanza, ahí arriba. Es un buitre. Este tipo de aves son los que comen los cadáveres de los animales muertos en el bosque. Ellos mismos no saben cazar. Son muy flojos. Entonces, durante el invierno creo que los precios son diferentes, pero para poder entrar en el aviario de Salt Lake City, que está en el medio de la ciudad, cuestan unos 10 dólares. Bueno, 9.95. Este, entonces, para poder entrar a una entrada, te da permiso a visitar todo durante tu recorrido del aviario. Y tienen presentaciones también durante ciertas partes del día, ciertos tiempos, ¿no? Ahora vamos a entrar en el bosque de los búhos. Pero tú, espérate. ¿Estás bien? Chao. Nada. ¿Verdad? ¿Qué ves? ¿Lechuzas? Wow. Son como las lechuzas de Harry Potter. Hedwig y sus primos. Constanza, vente. Aquí se siente como Veracruz, ¿verdad? Por la humedad. Es que, de otra manera, estos pájaros no sobrevivirían, sobreviverían ahí afuera, por el invierno. Wow. A ver. ¿Y otro? ¿Y otro? Entonces, dentro de estos edificios, lo que están tratando de hacer es fabricar la selva para esos animalitos, para que no sufran ahí afuera. Porque, obviamente, están aquí nada más para el entretenimiento de la gente. Es la verdad. Pero, también lo podemos ver el bueno de eso, ¿no? Los niños que no viven en la selva pueden aprender sin tener que ir a la selva porque no tienen la manera de ir, ¿no? Entonces, pueden venir y sentir la humedad, ver los pájaros que normalmente solamente viven en la selva, pero aquí no. Pues, la verdad, aquí dentro, somos los únicos, Constance y yo, y me senté y me siento súper, no sé, como tranquilo. Se siente la paz, sentir el aire mucho más húmedo y los sonidos de los pájaros. Está muy padre, ¿eh? Es la paz que uno se encuentra, que uno encuentra en medio de una ciudad, pero hay que ir a un aviario o a un zoológico para olvidarle de la gente. ¿Eso te espanto? ¿Eso te espanto? ¿Eso te espanto? ¡All is rice, and bell, and pepper! Y they are our white face whistling up the rest of my ducks in a row! You guys can grab your seats, you guys have a clap for our volunteers! Bien hecho, ¿cómo te sentís? ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo sintió? ¿De dónde vienen esos pájaros? De México. De México, ¿verdad? Pues estamos por terminar entonces nuestro recorrido del aviario, ¿verdad, Constanza? ¿Y qué tal la presentación de los aves? ¿Te gustó? Bien. Bien, dice bien. Pues a mí me encantó. Y qué bien que yo te protegí porque uno de los pájaros te iba a llevar. Sí, a su casa. No. Sí, a comer. No. Sería un postre de Constanza. Dice que no, pero yo creo que sí.